Hemos visto en los últimos días en Guayas, las cifras por coronavirus incrementan rápidamente. En esta provincia, el virus ha llegado a la tercera fase, es decir, la de contagio comunitario. Patricio Díaz conversó con expertos que afirman que si se cumplen las medidas dispuestas, el virus podría frenarse y se evitarían más contagios. Ecuador está en la fase 3 de la transmisión del virus COVID-19. Según informó la ministra de Salud, la fase 1 corresponde a cuando llegó el primer caso importado y se confirmó su diagnóstico. La fase 2 es en la que estábamos cuando los contagios aún eran ligados al caso primario. A la fase 3 se llega cuando los casos ya no tienen que ver con el primero y se convierten en comunitarios, es decir, el enfermo no sabe quién lo contagió. Esto es lo que ocurre ya en Guayaquil. En las otras provincias, los contagios aún tienen que ver con casos importados. No sabemos exactamente cómo circuló el virus en las semanas anteriores, porque lo que estamos viendo es producto de los contagios de las dos últimas semanas y tenemos que todavía esperar unos días para ver el comportamiento y cuándo llegamos al pico de transmisión. El epidemiólogo Federico Cabrera señaló que, de acuerdo a lo visto en otros países, hay que esperar un incremento. Estamos esperando más casos y esto pasó y pasa en todo el mundo actualmente, que un día tenemos una cantidad X y luego esto sube en una forma exponencial, no es matemática. Por eso reconoce que las restricciones dispuestas por las autoridades, de acuerdo a los expertos, son las necesarias para evitar que la transmisión comunitaria del virus sea sostenida, lo cual sería la fase que atraviesan Italia o España. Creo que son escenarios no deseables, son los peores escenarios que hemos observado, especialmente el de Italia, en donde hubo inobservancia de las recomendaciones de las autoridades sanitarias en un momento. Los jóvenes salieron normalmente a las calles, estuvieron en fiestas. Indican que si bien los casos van a incrementarse, si se siguen las medidas como lo hizo China, por ejemplo, los contagios y más aún las víctimas podrían disminuir. Según los cálculos que han hecho los expertos, sobre todo matemáticos y tomando la experiencia de China, China inició sus cuadros a mediados del mes de diciembre y hasta hace dos días comunicó que ya no tenía caso, entonces son más o menos dos meses, dos meses y medio. La población debe tener calma, señalan. Mientras se cumplan las medidas de restricción y los cuidados de higiene, todos vamos a superar esta emergencia.